No estamos solos y tenemos que luchar, si hay algún que tiene en paro nacional. De la marcha federal educativa, parten columnas de distintos lugares del país, siete columnas y aquí llegan los compañeros de Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos, marchamos para hacer un acto y luego esta columna parte para Buenos Aires. Mañana vamos a hacer miles de los compañeros de todo el país llegando a Plaza de Mayo, lo que para nosotros va a ser una marcha histórica. ¿Puedo consultarle también a los docentes participando de esta marcha? Obviamente porque somos convocantes en el marco del foro por la educación pública y obviamente porque compartimos los reclamos, el reclamo de la reapertura de la paritaria docente nacional y exigimos a la provincia una urgente recomposición salarial, una propuesta salarial que habilite la discusión.